Paradójicamente, quien primero propuso una coalición política para defender los desarrollos de los acuerdos de paz fue la señora Clara López, quien en declaraciones a CMI esta noche asegura que no están dadas las condiciones para esa alianza y prefiere irse hasta la primera vuelta. Es que yo no hago notificaciones, yo lo que estoy es haciendo un recorrido por todo Colombia y a mí me parece muy interesante lo que está haciendo la experiencia del Partido Verde, me parece muy interesante las experiencias que se están oyendo en el Partido Liberal de buscar confluencias, pero yo las veo como muy pequeñas para las exigencias del tiempo actual y sus problemas. Por eso ella cree que las coaliciones deben ser con los ciudadanos. La coalición real es con la gente, recuérdese que los votantes son muy reacios y yo tengo el convencimiento de que en la primera vuelta nos vamos a ver. La señora Clara López seguirá mañana en Armenia recogiendo firmas para inscribir su candidatura. La señora Clara López, 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 la señora 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 L